El Merengue Dominicano En síntesis vamos a hacer un ejercicio pedagógico Yo quiero invitarlos, seguramente aquí hay músicos Y vamos a hacer cada uno un aporte También les recuerdo que quienes deseen saber de las actividades que realizamos acá Los invito para que visiten la red social Facebook Allí se pueden afiliar al grupo Martes Musicales Y allí les enviamos las invitaciones Esta es entrada libre Usualmente lo hacemos cada 15 días o cada semana Hoy hemos invitado a dos expositores expertos en esto Hoy vamos a hacer una charla, una retrospectiva histórica Una contextualización acerca de la historia, el desarrollo Las transformaciones y la vigencia, quiero decir Entonces hemos invitado a un experto, también él es músico, pero él se ha preparado para compartir con nosotros esta charlita Y posteriormente Roberto Serna nos va a ilustrar a todos Vamos a participar aquí con unas estructuras rítmicas percusivas de los géneros y estilos de la llamada música merengue dominicana Entonces sin más preámbulo démosle un aplauso al maestro Diego Cadavid Sebelec Bienvenido Diego Como en muchas músicas del mundo es muy difícil dar como una fecha de en este momento nació el ritmo O bueno en tal año o con tales características Hay muchas visiones República Dominicana es un país que tiene influencia europea y tiene influencia africana Entonces pues esa influencia africana es muy marcada Hay muchísimos ritmos afro en la República Dominicana Pero pues esos ritmos no eran como muy conocidos Ritmos más como del campo, de los campesinos, todo esto Entonces en general siempre los bailes pues en la sociedad dominicana eran más Tendían más hacia la música europea Hacia las contradanzas Había un baile pues que era muy muy conocido en República Dominicana que es la tumba francesa Pues igual República comparte con Haití la misma isla Y pues en Haití hay mucha pues la población es directamente pues de Como colonizada por franceses Entonces se dice que el merengue viene pues de esta tumba francesa Y también de un ritmo pues que es la UPA La UPA que venía de Haití Pero hay otra versión también que dice que viene de la habanera Que en el momento que se juntó con la contradanza, con los fandangos españoles Bueno, hay muchas visiones Les voy a mostrar un poquito de lo que son los atabales La música de palo en República Dominicana Para que noten un poco pues como la similitud con el merengue Estos tambores son los palos o atabales Son tres El ritmo pues como la solemnidad de Guy ¡Gracias por ver el video! Mientras suena les voy explicando. Dentro de la música afro-dominicana hay dos influencias grandes. Una es del Congo y de Angola, que es esta. Y la otra es de Guinea, de las costas de Guinea. La música afro-dominicana hay dos influencias grandes. Que es la región de San Pedro de Macorís, donde llegaron esclavos de habla inglesa. Entonces en esta región hablan inglés, los buloyas. No sé si ustedes han visto alguna vez un video de Juan Luis Guerra que se llama Pedir su mano. Que viene un montón de gente disfrazada con... bueno, esos son los buloyas. Y los instrumentos de esta región son muy distintos a estos. En esta región utilizan unos redoblantes, utilizan unos bombos, utilizan el triángulo, unas flautas. Es una rítmica muy compleja. Y también está el gagá. El gagá que proviene de Haití. Y es como una de las baterías más complejas de los ritmos afro-dominicanos. El tambú. El tambú del gagá. El percusionista que está ahí se llama David Almengó. Es uno de los percusionistas de Juan Luis Guerra. Y como uno de los investigadores más grandes que tiene República Dominicana. Tiene muchos años de experiencia en eso. Entonces les decía, el gagá tiene muchísimos instrumentos. Tienen unos instrumentos que se llaman los bambuses. Que son unas cañas de bambú. Y este es el atabal. Que es el que estábamos viendo ahorita. Este percusionista se llama Isidro Obadillas. Otro investigador. Las coreografías de los fandangos y de las contradanzas europeas. Y el vestuario. Si ustedes ven los vestuarios del merengue, ahorita vamos a ver los vestuarios cuando pongamos la parte de merengue típico. Son muy españoles. Y muy europeos. Muy europeos en general. Pero la parte rítmica no se puede negar que viene de este lado. Es muy similar. Entonces eso es lo que pasa con el merengue. Que no hay como una fecha exacta. Y viene como de muchas partes el inicio de este ritmo. Entonces hay un ritmo. Que es el merengue típico de República Dominicana. Que se da en el Sibao. El Sibao es una región de República Dominicana. Y vamos a poner un ejemplo de merengue típico. Para ver un poco como la instrumentación. Al comienzo. Bueno, lo que van a ver acá ya es de una vez con acordeón. Pero el merengue típico, original, se tocaba guira, tambora y guitarra o bandurria o cuatro o tres. Pero entonces, pues obviamente estos instrumentos no tenían la sonoridad suficiente como para poder estar con una tambora y una guira. Y en el momento en que llega el acordeón, en el año 1890 más o menos, de Alemania, llega a República Dominicana igual que pasó aquí en Colombia. Entonces los músicos cambian la guitarra y la bandurria y el cuatro por el acordeón. Y además que les queda mucho más fácil aprenderlo a los campesinos. Sobre todo porque esta música es campesina. ¡Gracias!